muy buenas amigos y amigas de youtube aquí seguimos con la serie de clock tower free sphere este juego siempre es un juego de noche así solo en casa queda más guay y de verdad que hace un montón de tiempo que no juego ese juego tío y coño ya me ha asustado varias veces no me acordaba que era tan coño que las cosas iba tan rápido no sé por qué coño entré aquí si aquí no había nada o sea en el hall este no había nada se cayó el suelo de arriba y no hay más nada tampoco podemos escapar nos vamos a hacer un poquito de memoria por aquí que había en la parte que estaba derrumbada no vale quién me pregunta este esto para qué está aquí porque la otra vez le di y no dijo nada ahora vemos si dice cosas eso hay un profundo agujero en la pared se está rompiendo a poco que vamos a tener que pegarle con algo tío aquí vamos a tener que pegarle con algo las rejas están cerradas por fuera vamos que no hay cojones de salir de aquí vale y por aquí esto es una cosa que yo nunca entenderé el personaje intenta subir y ahora dice ay dios mío que no llego pero no ve nada raro ni nada así una montaña de roca basura y madera cogiste una roca ah pues mira ya tenemos algo con que meter hostia a ver si le puedo pegar esto a ver mira este botón es el del inventario era obvio que lo único que quedaba era este tenemos el jamón el insecticida la túnica negra y la roca vamos a utilizar la roca eso es ven sabía yo que sabía yo que esto era para esto hostia esta es la vecina tío que se veía desde la ventana aquí estaba la parte del ala aquí vamos a ir muy tranquilo aquí muy tranquilo aquí porque yo ya me voy a ir preparando poniendo ya para correr esto para correr por si veo cualquier cosa rara esta cámara de mierda que está lenta para dar venga coño gírame que no veo en la piscina no se puede investigar de ninguna de las maneras y no fue donde se cayó la otra tío si no aquí aquí murió han porque yo yo mire desde fuera dijo ven ven a la piscina ella se caería por la parte esta o por la parte del final no pero la piscina no puedo hacer nada esta es la parte del exterior vale este es el patio patio interior de la de la mansión barrows hostia aquí hay una esto es una warehouse esto es una cobertisto tío ay dios mío con lo oscuro que está esto y el cobertisto aquí en medio y porque hay luz hay alguien tío a ver qué mierda es esto tío o sea que es eso lo que hay ahí eso como ropa o en la caja mira aquí un palo bueno eso es un arma eso creo que se puede utilizar cuando pase cualquier cosa chunga ya sabemos que hay un arma detrás un tablón ¿te quién es? ¿te quién es? ¿te qué le pasa? ¿quién eres? eso digo yo ¿comida? ah comida dice él ¿comida? pues yo tengo comida ¿el jamón que tengo? ¿no? no voy a dar la incertecida ¿no? ¿este que hace 15 rabos? toma aquí yo mmm ¿quién eres? eso digo yo simón simón barrows ¿este de aquí entonces? ¿usted es el señor barrows? si este es el parece que se ha desmayado hostia a ver si le he dado yo algo chungo tío no creo ¿no? simón barrows o sea este es el el de la casa vamos todo cerrado no se puede abrir ¿no? porque no puedo hacer nada aquí en esta cárter no hay nada que le pueda dar nada más queda leche pero si se desmaya hay más nada que hacer este que hace 15 rabos por lo menos no está muerto de hambre no sé que habrá hecho que es que habrá cambiado eso no sé si no habremos hecho algo no sé si te va tampoco convenir la comida que le he dado no sé de cuántos años llevaría allí con todas las cucarachas total esto es que es palo vale nada aquí hay más nada que hacer ya ¿qué coño hace ese tío? tío y bollosa la verdad es que no me acordaba vale vamos a seguir por aquí porque esto sigue por aquí esto sigue por aquí pero no mucho más mira ahí hay una caja que chulo como se ve los gráficos de este juego tío es muy creepy todo ¿esto qué es? ¡eh! ya tiene ahí dos paros de barrio ya empuja todo y abre las puertas esta que está cerrada ¿no? esto seguramente será un shortcut ¿no? eso es rápido los sitios eso es esto llegamos del tirón aquí aquí donde escuchamos el ruido de la tía ¿vale? que se cayó por aquí no debería haber nada ¿no? quieto pero ya está cerrada vale aquí nos puede ir la insecticida tío yo creo que ese es el más obvio ese tiene que ser para las cucarachas que vimos en la cocina tío vamos a ir para allá vamos a echar la insecticida y eso creo que era para acá ¿no? creo si no recuerdo mal esto ya está creo que con los ¡ay joey! muerto el teléfono ¿dónde está el teléfono tío? a ver que ya está ahí a ver si se cura la forward eso es me pregunta esa puerta yo creo que no me he ido ¿no? o si la cocina la cocina era aquí tío me he puesto el cuadro por eso se ha metido ya para adentro todas las cucarachas de mierda ¿no? vamos a ver esto esto es vertirón ¿eh? porque como no hagamos esto bien digo los pasos por Dios ¿puedes decir que lleva tacones? y encima es en serio tío tengo los cascos puestos y se escucha por la izquierda cuando está el personaje por la parte izquierda me va va ¿eh? pero ahí está se deberían de ir todos a la mierda ¿no? eso es fuera limpio qué buena es esta ciudad este atrás había una llave tirada ¡ah! oh mira que bueno cogiste la llave dorada la llave dorada y eso vale la llave dorada y punto ¿no? o sea no y por aquí no sale nada hay una llave dorada ni cara a un miragre ¿eh? aquí ni nada aquí lo que es la roca la roca la sigo conservando tío eso puede ser para algo importante la roca hay una llave dorada la llave dorada de la roca creo que va a romper la parte esa tío pero la llave dorada la puerta que yo conozco es la que estábamos atrás que yo está cerrada pero aquí tengo yo otra puerta que yo creo que yo aquí no he ido o no la he mirado bien no me acuerdo era yo esta esta yo he ido aquí ya otra vez aquí va a venir el teléfono ¿verdad? ¿qué te pone? ¿quietor? ah pues está cerrada pues a ver mira si por aquí me deje yo algo el personaje se pone de los nervios sola tranquilo y aquí ya con los nervios corre un poquito más estamos bien todavía va a correr no me tiras mosca tirate tirate atrás sobre lo que tenemos tiempo por lo que pueda pasar por lo que pueda ocurrir eso es ahora sí vale aquí donde el cabrón este me atacó pero a este ya le paramos a nosotros al pie y aquí no había nada había un coche pero yo creo que en el coche no hay nada ¿no? coche las llaves no están aquí esto es una llave del coche no hay nada hay una pala también allí pero no se puede hacer nada con ella y aquí hay ¿esto qué es? aquí me marca una caja aquí hay una cajita que no hemos visto tampoco porque aquí tuvimos que salir por pata porque el cabrón salió por ahí arriba tío yo hostia una llave la llave del coche vale este es un ending vale yo una llave del coche esto arrancaría el coche y nos iríamos ¿vale? pero sacaríamos un ending que no es el bueno obviamente es demasiado fácil ¿no? escapar de la casa rápidamente y dejando a todo el mundo atrás sería muy easy todo demasiado fácil que se puede hacer si queréis lo podéis hacer pero yo que vosotros no lo haría porque de ese final sí me acuerdo que yo creo que ese es el final que todo el mundo saca ¿no? cuando ve la llave ¡Dios mío! la llave del coche a ver la llave durada es lo que a mí me acaba tío ¿eso para qué era? a ver si es para otra vez tío vas aquí seguramente ya porque yo lo escucho por aquí el teléfono tío no coño esto es la parte de la espérate espérate al fondo había una puerta cerrada abajo o sea aquí había una puerta que estaba cerrada ¿qué pasa? nada parece que es una puerta cerrada ya hombre así llego yo y la llave la llave se la puede usar la del coche la dorada no la dorada es instantánea o algo se habrá abierto una puerta que yo no sé que la verdad es que no han explicado nada de hemos ido a la parte de afuera y el señor Barrow que no hace nada la dejé el jamón y se quedó tan tranquilo ahí desmayado vemos que no sé qué pasa si no le ha dado de comer se morirá de hambre o no sé nos hemos hecho algo bueno en el juego o algo malo uy 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 esto que esto que es ya no era así todo tío la verdad es que hay todo el personaje sin nadie mirate fa-forward para todos eso es y aquí tenemos fa-forward en llegamonte eso es eso es subimos la escalera primer piso vamos a ver por aquí cabía porque tenemos una llave tenemos que abrir algo tío que haya por aquí aquí un pedazo de pared impresionante y por allí por aquí tenemos una puerta esta tiene que abrirse por la llave ya tío joder coño ¿para qué es la llave tío? llave dorada a ver si no es para una puerta a ver si es para otra cosa tío un cajón o un mueble no sé no sé sería muy raro ¿no? que fuera ¿esto es qué? ¿abrible o no es abrible? eso es ah mira aquí aquí la llave dorada tú ¿te acaso aquí? señora Mary me alegro de verte a salvo Jennifer ¿a salvo? o sea ella conoce lo que ha pasado aquí Mary todas todas todo va a salir muy bien esta tía me da mala opina ¿por qué está tan tranquila esta tía aquí? si sabe que que han muerto ¡eh! 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 ven bebe esto ¡caro eh! te calmará ¡ah! que se lo bebe por la cara ¡qué buena eres Jennifer! él es el personaje con más intelecto ver mundo mira por lo menos sé que ahí se puede mirar la armadura esto tiene que pasar personas de gilipollas anda mira que bien hostia yo este a lo mejor como yo le ayudé a lo mejor no me hace nada ¿sabes? ay ¿dónde estoy? ¿dónde va a estar? aquí en la cárcel con este también aquí metido que nos van a matar aquí nos van a destrozar y nos van a meter en la nevera ¿y este que hace aquí? parece que se ha desmayado pues se sigue moviendo ¡hostia Lotte! ¡Lotte! ¡Madre mía! Jennifer ¿estás bien? la única que queda viva es esta espera un segundo bueno pues esta es la que me va a ayudar tío no mira esto si la abre ya está vámonos vamos de aquí de que Mary venga no espérate pues vamos ya de aquí rápido Jennifer Jennifer por Dios que se te caiga con el pavo ahí sal cojones que está esta cuaja perdida vámonos mira como corre la otra la otra si que sabe corre corre ¡ay! ¿qué pasao? ¡ay! no mueve ni un músculo voy a castigar voy a castigarlo coger palo ya que lo único que tengo en mano la saca a la otra tío que me ha ayudado venga con su muerte ¡hija de puta! yo hubiese quitado el rifle y le hubiese pegado un tiro mejor ¿no? pero esta como es demasiado nerviosa pero corre ya que va y viene con un rifle a pegarme un tiro tú ¿dónde está Lote? ni puta idea yo he escuchado las tijeras tío he escuchado el abrir sincerazo de las tijeras vámonos 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 el boquete el boquete eso es por aquí si podía irme yo pero aún así estamos encerrados en la casa no podemos salir tío tenemos las llaves del coche pero por ahí no se puede escapar por ahí me puedo sentar aquí si ¿no? aquí estoy bien ¿no? estoy a salvo menos aquí ni nadie eso es a ver pensemos en la parte donde me he desmayado había cosas que no había visto porque ahí está la llave la llave dorada ahí tiene que haber más cosas tío o sea la Mary también está con los mierdas esto o sea la Mary lo tenía preparado es una puta psicópata que nos tenía a todas las huérfanas aquí metido y no sé se los daría de comer al enano ese vete a todos a ver con él ¿dónde estoy? ya me estoy perdiendo esto que es tan largo este es el hall ¿no? ¿dónde estaba yo? eso es arriba del todo tengo aquí yo ahora aquí arriba arriba el teléfono que no falle que no vaya a saltar aquí que no falle el teléfono siempre tiene la cobertura ahora eso sí no va a quedar un tono misteriosamente vamos a subir con el Fafu igual más repetito eso es y ahora aquí ¿vale? aquí ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde? ahí va eso es vamos aquí y aquí nos hemos dejado nosotros algo aquí no voy a hablar siempre usa joder ahora se ha dado aquí todo super oscuro de repente vándalo ya vamos a ver hay una armadura que tiene más mala cara que el Fari esto si yo le doy aquí ¿qué pasa? a que me pegue la armadura barro ya me mata ¿verdad? nada este juego no tiene fantasía rara como en la mayoría de los juegos ha echado la copa con el veneno ahora se la toma parece que ha sido usado recientemente a verlo a ver algo de la vida sigue ahí ¿no? ¿sabes que está abajo del cristal? hostia ya me ha encontrado ya ¿vale? joder mira es el teléfono tío ¿vale? ¿y aquí que hay? es un joder ¿es un cómodo sofá? no tío es un sofá cómodo coño y está mala traducción no es un cómodo sofá tío me parece que Google Translator ¿esto qué es? ahora yo quiero abrir aquí brebajes claro aquí donde tragan a las chavalas el teléfono está sonando el teléfono estaba sonando pero la línea se ha cortado ¿qué pasa aquí? a ver tírate al suelo que está súper nerviosa y no nos conviene y así por la vida eso es sigue suenando tú vámonos de aquí que esto es una locura de cojones aquí ni más nada ¿no? ni una chica tampoco sí, sí suena suena eso está yo qué sé ¿sabés qué significará eso tío de que suene el teléfono? y no hay línea ¿eh? o sea la llave plateada la llave plateada puede ser esta es la que estaba abajo tío sigue suenando el teléfono porque aquí no sé yo si había alguna yo soy muy malo me he muerto no veo los mapas ¿eh? yo hasta que no paso por una puerta tres millones de veces no me di cuenta de dónde mierda estoy aquí fue donde cogeis ahí no había nada ahí estaba el pájaro que tampoco había nada porque yo no tengo nada aquí con qué darle al pájaro ¿no? ¿lo puedo suegar con la piedra? espérate vamos a hacer una burrada a ver si podemos es que claro si yo doy aquí vale y si yo hago así ¿qué pasa, tío? nada, no no se puede hacer tan tártaro bueno, pues nada o no es que no sé, tío ahí yo si yo digo en el palo viene el pájaro ese y se pone ahí y da por culo no puedo no sé si ahí hay algo pero eso es pechoso eso parece del nido la llave plateada pues eso va a ser abajo, tío es que si no es abajo es la puerta que dejo que estaba cerrada que creo que es la que está aquí que estaba cerrada no, parece que está cerrada cago en 10 pues se va a ser entonces abajo ya porque no me suena a mí que haya otra ¿me puedo tumbar aquí sin tener que bajar la escalera? eso va, vamos a la escalera está forward atrás no sería por aquí sería por aquí y esta no sé yo si está abierta creo que sí que está ahí al patio ver, ¿no? y ahora yo creo que está cerrada porque aquí ella dice que hay una que cerramos muy cerca de la tía y nos ha pegado un trabocazo nada cerrada tío ¿dónde es entonces? coño tampoco es aquí tampoco es en el patio porque no hay ninguna puerta en el patio joder tío me ha dejado un poco por el deshuego no sé yo si por aquí habrá algo tío hostia la de atrás creo que estaba cerrada ¿no? esta no estaba cerrada y yo dije voy a entrar aquí y dije uy, pues no esta esta que está aquí esta tiene que ser seguro eh, pues eso es ahí es vale, vamos a ver ¿qué coño es esto tío? se escucha la música ya vamos a empezar aquí con esto porque se me pone más rarito el juego a ver una estantería hay un dibujo en la pared y aquí los únicos muebles de la sala son estos de aquí vale, vamos mirando aquí Jennifer, ¿qué pasa? punto, punto, punto no puede ser Jennifer Jennifer, por Dios es estantería nada más, ¿no? Jennifer no es una persona que hable mucho Jennifer al suelo get down no, no hay get down aquí, a ver Jennifer eso que estamos en un sitio nuevo y estamos en amarillo y a mí eso no me va más rápido eso mira a ver sin correr aquí no podemos mirar nada ¿no? entonces va a estar aquí y aquí está en la mesa o los libros porque la silla la silla sí o la silla vamos a mirar la silla antes vamos a ir por lo que esté más cerca mía claro punto, punto, punto está genial es una silla ¿y esto qué? hay material químico en la mesa hay una nota aquí el tiempo lo arreglará el reloj de la torre se paró hostia aquí puedo yo mirar algo cubre la parada entera hay una parte del ¿cómo? ¿de dónde detrás? hay una parte del detrás del estante ¿será que hay una parte detrás del estante? no, pero no hay sí, pero lo está tapando pues voy a tener que empujar esto, ¿eh? chocho si no esto no hay cojones de mover ¿esto qué es? porque puedo mirar por aquí también ah, o sea que puedo mirar las baldas ¿o qué? ¿eso qué es? hay un trozo de papel aquí sujeta el ídolo cuidadosamente un gran árbol una persona el ídolo está en la estatua ay, yo lo que tengo es una túnica esto yo no tengo ni el ídolo ni polla ni vinagre ¿el ídolo, tío? y con eso o sea no hay más nada aquí nada punto, punto y esta estantería ¿por qué no se puede mover? porque es que esta me la está tapando el el dibujo de la de la mierda esta si tiene que haber algo, tío porque no nos van a dar una llave para esto ¿no? no hay parte del estante detrás pero el interruptor tampoco se le puede dar primero por lo que veo la música que es más creepy que no, mirante aquí aquí, aquí tiene que haber algo, tío no vamos a abrirte la puerta para esto, tío el ídolo mira bien, hija hay material aquí con la mesa pues algo tiene que haber ahí ¿yo qué puedo usar de aquí? ¿la piedra no? ¿la túnica? la túnica ¿yo qué voy a hacer? cojo, ni nada la túnica está muy bien ¿la roca? no, aquí creo que nos falta algo ¿eh? aquí nos falta algo el tiempo sí, claro lo arreglará esto es lo de lo y aquí vamos a tener que hacer algo esto es un puzzle esto es un pedazo de puzzle vámonos aquí no podemos de nada aquí nos falta algo, tío hay algo en la casa que nos hemos dejado tío, y el señor Barrows, tío ese tío no tiene nada de verdad ¿y Lot? ¿dónde está? coño, ¿cómo ha salido? ¿dónde estaba Lot, tío? o sea se han llevado no me hubiera ni puta idea de dónde está ahora, tío bueno, en muerte no está si no estuviese estado el cadáver nada va a salir ¿sabes? vamos a ir de nuevo a donde hemos dejado inconsciente a la señora Mary de mejor tiene algo, tío o no está allí ya ¿sabes? os me preguntéis ¿lo vertieron? una tatoquilla, tío es que no sé no entiendo tengo una túnica pero no tengo más nada aquí va a haber gasondeo espera tú yo no sé para qué estoy intentando aquí esto es que espera nada, no está esto ya ha ido ya esto se ha levantado el que está aquí es el gaso este que yo no sé este tío no da nada ni dice nada o sea la desmayada pero está ahí diciendo la que hace no, bueno yo creo que si no le das el jamón y te meten ahí te matará él o algo y esta caja aquí más sospechosa también el palo lo han puesto atrás de ahí ¿sabes? para que lo pegara para abajo cuando venga otra cosa la ala de arriba donde cayó ahí yo tampoco he ido tío yo no sé si esta llave abre más puertas ¿sabes? en la piscina no hay nada piscinas que no puedo ni siquiera mirar o sea no hay absolutamente nada en la piscina si no esto hubiese dicho algo que iba a mirar ¿no? ni las claras ni nada 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 no hay nada y esto es el agujerito nos mandaría aquí claro y aquí arriba no hay nada ahí estaba la roca que hemos pillado el ojo principal que no hay absolutamente nada porque no hay ninguna puerta ni nada allá arriba ventanita esta que dice que está todo muy oscuro muy bien el teléfono que no tiene línea es que es que no sé que nos está faltando a ver estamos otra vez en el principio ¿vale? esta sala sería ah la salita aquí no miramos nosotros bien creo ¿dónde está el interruptor? ya mía ¿dónde va a estar? aquí Jennifer las preguntas que hacemos ¿dónde vivían? ¿en una cueva? ¿o qué? ahí perfecto Jennifer ya tenemos luz mira esta caja que está aquí mira bien porque si la coges es que tiene que haber algo a lo mejor antes decía que no había nada que no estaba para buscar cosas pero aquí queda vacío tío la tela ya sé lo que hace cuando lo enciende así que no es plan de encender otra vez el gusto del cuadro genial es un cómodo sofá en vez de un sofá cómodo es un cómodo sofá ahí en la mesa no hay nada en la mesa ¿no? en la chimenea tiene que haber algo ¿no? en el cómodo sofá tampoco y aquí la ventana esta ventana tiene más mala cara esta ventana está aquí muy sospechosamente está completamente oscura ahí fuera vale me pregunto ¿qué hora será? eso digo yo es de noche pues tienen que hacer la tanta ya ya está durmiendo pues a ver esta es la sala del lorito ¿no? de la muerte el loros llega ahí enjaulado no está muy bien este es el espejo que os digo yo que no lo miráis o sea yo de aquí me voy a alejar porque yo sé lo que hay y este interruptor le voy a dar y yo no sé si se puede mirar estos y los cajones tío los cajones si vamos a tener que mirar es que tiene que haber algo es que nos falta algo o sea hemos llegado demasiado lejos sin un objeto creo tío ahora que yo no sé para qué lo voy a querer porque en el murano no sé si es que habrá que pegarle lo que sea con el objeto en la estatuilla o lo que sea al ídolo o lo que coño sea esto que es un pequeño bote de perfume huele como a la señorita marina si es de ella conseguiste mira perfume vale y esto de aquí ay espérate espérate que es esta cosa una foto cojones de dos niños ¿no lo ve? vale vete ya de ahí tío a mí yo le espejo ese yo no lo voy a dar hay veces que no pasa nada pero hay veces que pasa cuando pasa no ve parece que la cama izquierda no se usa es verdad tío fíjate que la que tiene en esa vana es esta la otra no y tiene una foto con dos niños tío no sé si aquí vivirían dos niños hay que dar un el loro de la muerte vale me va a pasar que es tiempo rápido perfecto todavía si nos podemos esconder la verdad hay que esconderse aquí abajo porque como te escondes la otra pillas al coño dulce tío que 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 un perfume que es el perfume tío un perfume que huele como a ella yo me lo puedo hacer a mí no perfume que huele como a la señora a ver que carajo que te doy eso tío pero mira por lo menos ya hemos encontrado algo ya hemos avanzado un poco el cuarto y el cuarto baño ¿no? donde encontramos a a Laura ¿no? pero aquí ya ni nadie Laura está muerta al igual que uuuh ya está ¿esto qué era? ¿qué le pasa a esta? que está con los nervios ¿nos tumbamos? ahí va tumbando pero lo juño yo no sé ¿será porque recuerda lo que pasó aquí? no sé está cojones que ni nadie aquí ya dale a la luz la coña es verdad que no ha funcionado y yo entro porque me da la gana yo le doy la luz y entro y artiro al cuarto baño soy la mejor del mundo una pregunta aquí no habrá nada ya ¿no? porque este personaje cada vez que mira una cosa y lo miras otra vez dice que hay algo ¿sabes? ella no hace falta ella es muy fuerte parece que la ducha funciona perfecto y el espejo también funciona el espejo no le puedo dar las luces oh tío ¿qué pasa aquí cojones? un montón de objetos que tenemos y para nada perfume ¿para qué quiero yo el perfume tío? perfume eso tiene que ser pasión y pasar por ella yo no sé como no tenga este tío perros aquí o ¿dónde va? ¿dónde va esa? esta es la mejor tú eres tú eres la caña y ya ¿dónde vas? vale no sigue sigue por aquí se pone con los nervios sin hacer nada por correr y yo pues a nosotros nos falta algo aquí nos falta algo nosotros tenemos el perfume la lleva del coche la piedra que no nos lo han quitado si no nos lo han quitado es que se tiene que volver a usar para algo y la túnica tío el perfume a ver si los pájaros reaccionan al perfume tío es que no sé porque en este tipo de juego cuando tú no sabes qué hacer usa todas las cosas en algo que tú crees que es algo usaré todas las cosas ahí porque aquí tampoco creo que haya nada ya esta creo que es la sala donde conseguimos la túnica ah no coño está la cocina la túnica de otro lado tiene que caer a la parte de los pájaros creo un pasillo oscuro ese creo que es ahora ¿no? no esto es el cobertizo del coche aquí tampoco y nada ¿cuál coño? voy a dar ya vuelta eso es arriba eso es arriba eso es arriba lo del pájaro tiene que ser algo tío lo del pájaro tiene que ser algo porque es lo único que yo no entiendo bien que tengo que hacer ahí la sala chunga era esta ¿no? esta es la sala de la llave de plata que es la última que nos han dado para ver que hay allí vale eso es por aquí perfecto y ahora aquí a la huerta donde vamos eso es tiene que ser por huevos aquí tío si no es que no entiendo yo muy bien para qué ahora hemos hecho todo eso aquí vale esta es la sala donde nosotros encontramos la túnica negra que aquí tampoco habrá luz porque tiene más mala cara esto este aquí algo ¿no? que cosas tío espérate mira no funciona aquí tiene que ver aquí un montón de cosas no hay nada aquí punto 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 eso es una cosa muy suya esto que es aquí un pedazo de cuerda eso yo esto que es una túnica o algo ¿no? una cuerda tío cogiste la cuerda mira ya tenemos otro objeto una cuerda ¿para qué creo que una cuerda? y esto son varias vajillas rotas vale y y esto nada y aquí nada y aquí ¿esto qué es? algunas cosas esparcidas por aquí dentro hasta ya me llego yo pero y si pasamos ¿qué hace? ¿ya está con los nervios? ¿quilla? ¿quilla la caja? la caja la caja espérate es verdad ella tenía que intentarlo porque si no sé si no sé si mira se choca y dice no puedo hacer soy idiota ¿no? o como va aquí la cosa rata que va a coger carrerilla ah ahora eso es ahora mira bien mierda para nosotros ¿no? chico ¿cuánto se va a quedar a hoy? bueno la cuerda por lo menos nos ha salvado el día porque ya ya tenemos otro objeto y el pájaro cabrón es el que a mí me está rayando tío el pájaro este es el que yo no entiendo que yo tome la caja aquí y la caja está cerrada un poco lo entiendo esta caja que está aquí ¿para qué? esta caja va a pujarla tío ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? eso es y ahora vamos a ver esto de aquí quieto ¿eh? aquí es que hace algo tío aquí tiene que haber algo pégale con el perfume es que hace algo esto y ya ¿tú qué pasa? perde el nido de un pájaro y ya está y métete con la cuerda como entiende a John tampoco ¿no? ¿qué es la cuerda tío? la tónica tampoco era nada y la roca menos y la llave del coche pues se la puedo dar pa digo que se la da y todo y se va a dar el pájaro al coche y yo me cago un diente ¿qué carajo es esto? lo que sí puede usar ya es el palo espérate si yo uso el palo venía la madre ¿no? espérate a ver si ¿qué tiene que venir el pájaro este para o esto es para nada o sea quieto pero aquí ya ahí el pájaro se pone ahí y te dice hola ¿qué haces? soy pájaro vale y ahora tú puedes usar la caja para algo aparte de saltar por encima como un idiota no puede empujar ni nada que vale ya es así y dice mira lo que hago vale y ahora yo por ejemplo una vez que saque el pájaro el pájaro tiene que salir para algo o sea si yo el pájaro le doy un perfume ¿qué pasa? toma esto huele la tía esta ve y la mata y le saca los ojos nada ¿y esto qué? la cuerda miedo de pájaro tío pégale un pedrazo al pájaro me dio otra carga nada y la túnica tampoco tío pues señores estamos atascados aquí nosotros tenemos nosotros que miramos con más detenimiento y es que la caja tampoco la empuja a ella la caja ya es así se sube y se tira o sea no vamos a hablar de esto ligero es que no hay nada lo de la cuerda me raya tío la cuerda que puede ser yo he visto algún boquete algún agujero en algún sitio no recordad yo creo que no el único que yo vi es la parte que estaba derrumbada ahí sí podría mejor funcionar os acordáis al principio del juego había una pared que estaba derrumbada eso creo que era en el hall principal vamos a mirar allí porque lo del perfume sé que no tengo ni puta idea el perfume no no sé para qué la túnica será para algo de de los rezos esos raros que hacían pero me hace falta un ídolo o una tatuilla o algo será y esto aquí vale este es el cuarto baño aquí no sigue por aquí corre corre ahí va y esto porque era una de estas puertas esta no porque era la de me estoy liando me estoy liando con los felipos no es al fondo de este pasillo cojones pero más allá de este hall o sea es al final aquí está lo del mientras se ve donde se llegue más rápido por aquí hazme caso porque aquí llegamos al patio y del patio llegamos al boquete que me estoy liando yo sin viaje de malo para los mapas y mira que están 2D que tampoco es tan difícil pero uy ya están ahora tranquila ahora faltaría que el tío viniera ya ya es cuando ganamos venga llegamos 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 aquí ya aquí tiene que si no funciona ahí ya no tengo ni putrid porque es que es que no sé ya para qué sirve esto entonces la cuerda se ha roto el techo digo ¿no? ya y tiene que haber algo tío enganchala ojalá coño espérate ¿qué pasa aquí? porque no puedo ver nada para aquí si aquí entre la cuerda o algo ahí con eso tío subió a mi madera pero no se puede subir al siguiente piso me cago en loco es que en esta parte nosotros no hemos subido o sea ahí arriba ahí arriba nos faltan cosas que hacer no se puede que incluso en el oro principal haya algo que no hemos visto pero bueno y eso lo vamos a tener que ver ya para el siguiente capítulo aquí tiene que haber algo que nos está saltando tío y tenemos varios objetos como podéis ver tenemos la túnica la roca la llave del coche el perfume y la cuerda así que bueno señores nos vemos a verlo en el siguiente episodio espero que os guste la serie dadle un like y hombre comentadme qué os parece y para dónde hay que ir porque yo no tengo ni idea ahora mismo un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!